Teresa y Tim La magia de la amistad Por fin, primavera Cada año los duendes llegan para hacerla florecer Todos menos Tim ¡En vez de un duende pareces un muermo! Tim prefiere vivir su propia aventura ¿Qué es eso? ¡Este negocio es una ruina! Tim caerá en manos de Vlad, un malvado feriante que lo maltratará ¡Es un duende! ¡Será nuestra salvación! ¡Preparados! Pero todo cambiará cuando Teresa Una niña inquieta que siente no encajar en su mundo Acuda al circo Mamá me tiene manía Tu madre trabaja demasiado ¿Qué tal si os venís conmigo a la feria? Teresa descubrirá a Tim y ya nada será igual Teresa y Tim sienten por fin que alguien les comprende Es el comienzo de una gran amistad Que los convertirá en amigos inseparables ¿Tú eres el duende de la feria? ¡No tiene gracia! Acción Diversión Emoción Magia ¡Me pareces una crack! ¡Una crack! Una historia entrañable que sin duda emocionará a toda la familia No hay tiempo que perder Tim corre peligro Vlad lo acecha y el tiempo se acaba ¡Ven aquí! Sí, tú y yo tenemos Rollito guay Teresa y Tim No te lo pierdas